El exalcalde de Iguala, José Luis Abarca, fue absuelto por el caso de los 43 estudiantes desaparecidos en septiembre del 2014. Sin embargo, el exfuncionario seguirá recluido en el penal del altiplano acusado de otros delitos. El juez tercero del distrito en procesos penales federales de Tamaulipas, con sede en Matamoros, absolvió a José Luis Abarca, exalcalde de Iguala Guerrero, de la desaparición de los 43 normalistas de Ayotzinapa, ocurrida la noche del 26 de septiembre del 2014, quien estimó que no existan evidencias de su responsabilidad. La sentencia no es definitiva porque la Fiscalía General de la República puede apelarla ante un tribunal unitario de circuito. Sin embargo, Abarca Velásquez, de 61 años de edad, quien fue arrestado el 5 de noviembre del 2014 y que actualmente está internado en el penal del altiplano, debido a que cuenta con otros tres procesos en curso. Dos de ellos son por el delito de delincuencia organizada, uno relacionado con los supuestos vínculos con la Organización Criminal Guerreros Unidos y otro con las operaciones de lavado de dinero y el tercer juicio por el delito de homicidio. La desaparición y el homicidio del dirigente social en Iguala, Arturo Hernández Cardona, el 3 de junio de 2013, motivó la movilización de los estudiantes de la normalidad de Chochimapa, que tomaron las oficinas del Ayuntamiento de Iguala e incendiaron documentación en demanda de la presentación de Hernández Cardona, quien finalmente apareció asesinado. La absolución del juez contrasta con las revelaciones del pasado 26 de agosto del subsecretario de Derechos Humanos, Población e Inmigración de la Secretaría de Gobernación, Alejandro Encinas, quien señaló que José Luis Abarca fue uno de los responsables de dar la orden para desaparecer a los estudiantes en septiembre de 2014. Y a partir de ese momento, los estudiantes fueron amenazados por el alcalde y por Guerreros Unidos de que no regresaran a esta ciudad si no se iban a tener a las consecuencias. José Luis Abarca Velázquez continuará preso en el penal del altiplano. Heraldo Media Group, Luis Pérez Curtado. Y las reacciones por la absolución de Abarca no se hicieron esperar. El propio Alejandro Encinas, subsecretario de Derechos Humanos de Gobernación, lamentó el fallo del juez y señaló que la Fiscalía General de la República tiene elementos suficientes para apelar esta decisión, la cual calificó como un desafortunado acto de impunidad. ¡Gracias! ¡Gracias!